Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle Estamos aquí para empezar a traer una serie de vídeos, no sé si muy a menudo, de este juego Y es que como sabréis fue mi primer gacha y le tengo muchísimo cariño Y sobre todo después de este último aniversario me ha animado mucho a seguir jugando, a seguir toqueteando todo A hacer todas las cosas que tenía por hacer, aún me queda una auténtica locura O sea, si realmente pienso en todo lo que tengo por hacer aún por aquí, la verdad es que me da un poquito de ansiedad Porque como sabréis yo, tanto en el Nanatsu como en el Naruto Blazing Tengo la manía de cualquier personaje que me sale subirlo al máximo instantáneamente O por lo menos al máximo que me permita mi cuenta o los recursos que tengo Y aquí la verdad es que teniendo en cuenta todo el tiempo que me he tirado sin hacer nada Y todo lo que me queda por hacer, la verdad es que me agobia bastante De igual manera pues ya os digo, llevo bastante tiempo con la cuenta retomada, bueno bastante Es del aniversario básicamente Y tengo intención de seguir con ella lo máximo posible Voy a intentar no volver a dropear el Dokkan, no sé si es algo difícil para mí o no Pero llevo un vicio bastante intenso Excepto por este ventito de aquí que me ha dolido muchísimo porque soy completamente inútil No soy capaz de hacer nada, pero bueno A lo que habéis venido gente Han dado los tickets en función de las perlas, de los diamantes, de las Dragonstones Que hayáis gastado durante el año, si no recuerdo mal o después de X fecha hasta X fecha Y tengo 137, hay dos multis de estos de los grandes, de los de 50 Y obviamente tiraremos todas las demás ¿Qué es lo que me interesaría sacar? Pues me interesaría sacar precisamente al Goku que es cabeza de cartel Que no lo tengo, que es este de aquí, me gustaría muchísimo sacarlo Me gustaría también sacar al Piccolo que tampoco lo tengo Al fin y al cabo cartas que no tenga Pero sobre todo a este Black Int Que es el que no tengo y que más ilusión me hace Hit, tampoco lo tengo Y creo que todo lo demás por aquí Excepto un Gohan del futuro Que estaría por aquí seguramente Este Creo que todo lo demás sí que lo tengo No sé si hay LRs en este No, este tampoco Y este me mola un montón No sé si hay LRs en este Barrel Sinceramente no tengo ni maldita idea Pero me da igual Vamos a tirarlo todo Esto es totalmente gratis al fin y al cabo En función de todo lo que hayáis tirado Este tampoco lo tengo Este me gustaría tenerlo muchísimo A ver si tenemos suerte Bueno, vamos para allá No me voy a enrollar mucho más Dos multis de 50 Y lo demás obviamente lo tiraremos en multis de los chiquitines Por así decir Oh Featured, ¿no? Esto es fea Wait Si es banner de LR O sea, si supuestamente Estos dos En banner de LR te garantizan LR Pero claro En este banner no hay LRs, ¿no? Es que yo creo que en este banner no hay LRs O eso creo yo Igual Igual me estoy tirando un triple Es que no tengo ni idea Featured como tal no están Pero bueno Entiendo que si no es un banner de LRs como tal Entiendo Que Que esto garantiza Dokkan Fest Pero no lo sé A ver, teniendo en cuenta todos los personajes Featured que hay Ya me jodría no sacar ningún Dokkan Fest Y esto al menos me debería garantizar alguno Insisto Todos los que he dicho al principio Sobre todo el Black Sería la carta que más me gustaría Pero bueno Sobre todo cartas que no tenga Goku Super Saiyan 3 Me gusta muchísimo Pero todo el mundo coincide En que es una carta bastante mediocre O todo el mundo Con los que he hablado Me han dicho que es una carta bastante mediocre Obviamente el líder De categoría No estaba Se ve a alguien Que se va a enfadar El trío de GT Ya lo tenía O sea que Contento Pero no mucho Si están los LRs Me gustaría muchísimo sacar No sé No sé cuáles estarán No sé si estarán hasta Keilica o Lifla Esos me gustaría Esa me gustaría muchísimo Y también el Broly Tech Sería un buen detalle Pero bueno Un LR Ojo Dupe de Yanemba Me viene muy bien Lo tengo con dos dupes Si no recuerdo mal O con uno No lo sé En el momento en el que saquemos Cinco SSRs Ya sería Lo worth ¿No? Porque sería como Un SSR por cada Diez tickets Lo cual está bastante bien Pero tenemos un LR Así que no me puedo quejar Esto me lo voy a guardar Porque Me viene bien A priori Que no tenía ninguno Para el Para lo del Lo de los Lynx Este Para este equipo de los Lynx La verdad es que iba Bastante Bastante mal Pero bueno Insisto Tres SSRs de momento Un LR Hemos mojado Así que No creo que me pueda quejar Y aún queda Otra multi Y todos Los demás tickets Que obviamente Nos sobren Pero bueno Me gustaría sacar Algún SSR Por favor Pues a ver si tenemos Alguna animación chula Sobre todo Y este lo tengo Rainbow Dieciocho veces Que pesado A ver si podemos sacar Alguna animación chula Sobre todo la de Bellito Blue Que es la que más me mola Obviamente Bueno imagino que será La que más le mole A todo el mundo Pero ya os digo Este fue mi primer gacha Y le tengo mucho cariño Por desgracia el gameplay Nunca me ha llamado tanto Pero Como se han vuelto Las mecánicas Y todo lo demás Últimamente La verdad es que he indagado Un poquito más Como es el gameplay De este juego Joder La verdad Jugar bien a esto Es complicado Supongo Te hay que tener en cuenta Muchísimas cosas Vale Vale Lo acepto Le hice el Dokkan a C Ayer O sea que estoy Mal Cabreado Pero bueno Buen dupe De hecho ya tenía uno Así que perfecto Ese Goku es una preciosidad Venga va Que no deben quedar muchos Es que ese es el problema De este multi Que nunca sabes cuando va a acabar El último será SSR asegurado Sería un buen detalle Cerrar con un SSR La verdad Vale Es que Este multi Me vuelve loco Oh Dios mío Lo tengo Rainbow Que pesado También otro igual Pero Pero Puede acabar Por favor Se acabó Se acabó Lástima El último SSR No es asegurado Pero bueno Un LR Contento Obviamente No me ha salido ninguna carta nueva Realmente Con lo cual Triste por ese lado Pero un dupe Que me gusta mucho Que es este De aquí De hecho voy a esconder el cursor Que me molesta mucho Yo no sé si a vosotros os molesta Pero a mí me molesta muchísimo Así que Dupe de este De este Goku Muy contento Voy a ponerle el candado No, no Yo creo No creo que haga falta ponerle el candado Sobre todo un LR Que obviamente también Se agradece Pero bueno Siguiente multi Vamos a ver si tenemos también Una animación chula Ahora que sabemos Que hay LR No La verdad es que no Aunque ha salido Blue Lástica Pero bueno A ver si tenemos suerte Y sacamos otro Estaría muy guay La verdad Sé de alguien Que se va a enfadar Sé de alguien Que se va a enfadar Pero bueno Sé de un par Pero Kaze Tiene suerte En todos los lados Tal Lo que hay gente Lo que hay Va Dame uno de los nuevos Llevaremos como 6 Pero bueno Contar esto Es una completa tontería Porque no me voy a acordar Cuando lleve unos cuantos Así que da totalmente igual Por favor Dame a Black ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? De momento muy mal Buah Seguimos muy mal No sé si esta carta es buena Pero no tiene pinta A ver Falta el Dokkan Festa Si me sale alguna carta Que esperase Pues obviamente Que me voy contento ¿Vale? O sea que tampoco Tampoco me voy a quejar En exceso De momento Llevamos 2 SSR En aproximadamente Digo yo La mitad del multi Esto habría molado Bastante más Hacerlo en directo Pero Me queman Me queman los tickets Gente Y de hecho Me gustaría tirar en directo Lo que vienen a ser Los multis De la celebración De los 300 millones De hecho Os aseguro de que lo voy a hacer Tenéis abajo en la descripción Mi canal de Twitch Lo haré en directo Seguro Pero lo voy a pasar muy mal Para Para esperarlos A tirarlos Para esperar a tirar las piedras En directo Porque el banner Saldrá super Bueno vale Saldrá super pronto Por la mañana Y yo tendré que esperar Hasta que haga directo Que lo hago por la noche O sea que Lunes, miércoles Y viernes Lunes, miércoles Viernes y domingos Gente Hago directos en Twitch Lo tenéis abajo en la descripción Últimamente Si que he jugado bastante GoCamp Battle Iba a decir que no Que no juego mucho GoCamp Battle en directo Pero la verdad Es que últimamente He jugado bastante GoCamp Battle en directo Así que si os queréis pasar Pues adelante No cuesta nada Dejar el follow Y ya os digo Que vais a tener contenido También por ahí Bastante a menudo Goku más solo Que su madre Oh Dios mío Dame un Fake out Dame un algo No sé si debería estar Vale No sé si debería estar Tirando los tickets No os voy a mentir No lo sé O sea Los sobrantes Porque no sé Si van a seguir dando más No tengo ni idea Yo entiendo que no Pero bueno Me asusta tirar estos tickets Es lo que hay Pero bueno Vamos a ver si sale Un buen SSR de aquí Definitivamente no Aunque creo que este tío Tiene Dokkan En JP Y me gusta mucho Goten Goten es un personaje Que me flipa Pero bueno Oh Quiero un Dokkan Fen nuevo Ay Que animación de mierda Ame ame Pero Goku Transformate Una vez No pido más Aquí no podría salir Animación de Whis Hasta donde tengo entendido Vegito Blue Sí que debería poder salir Pero este va a salir Más vacío Que mis tetas Correcto Pues entiendo Que he sido afortunado En sacar un SSR En la anterior O sea que Ojo Blue Amba aguanta Ya sabéis Decimos gente Blue Bueno Aún hay oportunidades Igualmente Dokkan Fest O sea que bien Por favor No me des a otra Bujan Estaría muy feo Que teniendo en cuenta Que Bujan sale En esta celebración Y que es la carta Que quiero Que me empiecen a salir Ahora mal No No es el que yo pensaba No está el Goku Blue Kaioken nuevo ¿No? Que desilusión Me acabo de llevar Bueno Bueno Vale Me acabo de llevar Una desilusión Bastante gorda Pero son dos dupes Que al fin y al cabo están bien Son dos personajes Con Eza No sé si se juegan mucho Los dos La verdad Pero en general Bien O sea que no me puedo quejar Y vamos a ver Que sale de aquí Un SSR más De momento no No O por lo menos la tirada No apunta a ello Vale Aunque ese es una mierda No sé Voy muy perdido gente De verdad que Si yo a algún personaje Que sea muy bueno Le digo que es una mierda Os pido por favor Que me disculpéis Porque tampoco tengo Muchísimo conocimiento Sobre el juego Pero bueno Última multi tickets Luego tiraremos esos singles Que nos faltan Dame vegetita Fusiónate una vez más Bruh Bueno No confes Por favor Uno nuevo Por favor No tengo rainbow Está feo Está feo Lo que acaba de ocurrir Está feo Está feo ¿Un SSR más De estos dos singles? Vamos No Definitivamente no Definitivamente no es SSR Papapa 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 Vegetta Wow A ver No ha estado nada mal No ha estado nada nada mal Yo me voy bastante contento Obviamente podría haber sido mejor Las cosas como son Pero yo creo que si me quejo Estoy seguro de que alguien me va a insultar Así que nada mal Dos LRs, no son LRs que utilice Ninguno de ellos, la verdad Tengo entendido que Bojack si no está Rainbow es Meh Y de hecho no lo tengo ni subido a LR Pero en general bien, o sea que no me puedo quejar De hecho, lo que más feliz me ha hecho De todo De todo lo que me ha salido Sin ningún tipo de duda Cosa que no sé si es triste o bueno Es el dupe de esta carta Que me flipa, o sea, el dupe de esta carta Me parece una locura La carta en sí es una locura Pero bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo Sin más, si queréis más Dokkan Battle Pues dejádmelo saber en los comentarios No soy muy libre de subir este juego Pero porque realmente no tengo tampoco mucha experiencia Y creo que no puedo aportar gran cosa Pero bueno, un vídeo esporádico de vez en cuando Con algunos summons o algo por el estilo Pues yo creo que queda divertido Recordad que lo haré en directo Lo que viene a ser todos los summons de la celebración Así que por favor seguidme en Twitch Lo tenéis abajo en la descripción Nada más, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!